A partir de modelos por computadora, un equipo de científicos de la UNAM identificó que el antiviral sofosbuvir, aprobado para su uso contra el virus de la hepatitis C, podría ser eficaz en el tratamiento contra el SARS-CoV-2. Le agradezco mucho a Rodrigo Jacome Ramírez, profesor del Departamento de Biología Evolutiva e investigador del Laboratorio Origen de la Vida de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Me tome la llamada para hablar de este tema. Gracias, profesor. Bienvenido al programa. Hola, Pascal. Muy buenos días y muchísimas gracias por la oportunidad de hablar. ¿Cómo funcionaría el sofosbuvir en un tratamiento contra el coronavirus? Mira, a lo largo del doctorado... A ver, tenemos ahí un problemita de comunicación. Vamos a tratar de corregir la llamada. Me parece muy importante el tema y creo que debemos poder escuchar muy bien al profesor Rodrigo Jacome Ramírez. En un momento restablecemos la comunicación. Mientras tanto, creo que puedo darle un poco de información. Bueno, este es un antiviral que, como le comentaba yo, se utiliza para tratar ciertos tipos de hepatitis C. que pertenece a una clase de antivirales llamados inhibidores de polimerasa de nucleótidos. Y, pues, de eso mejor que nos lo explique el profesor Rodrigo Jacome Ramírez, a quien ya tenemos de vuelta. Perdón, tuvimos ahí un problemita, pero creo que ya está resuelto. Sí, una disculpa. Creo que estaba en el búnker. Mira, Pascal, te comento rápido. Yo trabajé en el doctorado en evolución una enzima que se llama polimerasa. Esta polimerasa es la proteína que tienen los virus para replicar su genoma. Todos los virus tienen un genoma con su información para sintetizar proteínas. Y esa enzima lo que hace es leer el genoma y hacer copias. Es como la copiadora del virus. Y esta información genética la utilizan para hacer nuevos virus y poder infectar otras células. Entonces, esta polimerasa es crucial en el ciclo replicativo del virus. Tienen un sitio activo que es donde se pega este tipo de fármacos. Y nosotros lo que vimos es que los aminoácidos, los bloques que forman esta proteína, ahí donde se pega el antiviral, son muy parecidos entre el virus de la hepatitis C y el coronavirus. Entonces, lo que estamos proponiendo es que, como el sofosbuvir es un fármaco que se utiliza desde hace alrededor de siete años para tratar la hepatitis C con una efectividad muy buena, y viendo que este sitio donde se va a pegar el fármaco está conservado, es decir, es muy parecido estructuralmente. O sea, si uno lo ve en el espacio, es claro que es muy semejante. También podría funcionar ante este nuevo coronavirus que nos está afectando a todos. ¿Ha sido probado clínicamente, doctor? El sofosbuvir tiene siete años de que se ha usado en miles de pacientes alrededor del mundo contra hepatitis C. Sí. Esa es una de las ventajas que tiene la propuesta, porque es un fármaco al cual ya no hay que hacerle más pruebas clínicas. Al menos sabemos que es un fármaco seguro, que es un fármaco noble en cierto sentido, y eso nos da una ventaja, porque son muchos años de desarrollo y de avance que nos estaríamos saltando. Algo que hay que ser muy claros es que no se ha aprobado todavía contra COVID-19, bueno, al menos aquí en México y no es de los fármacos que se han utilizado. Sí quiero ser muy enfático también en que, así como nosotros lo estamos proponiendo, un grupo en Egipto también lo propuso, y en Irán también hay médicos que están abogando por su uso, y me parece que también en España. Entonces, por diferentes medios y vías llegamos a la misma conclusión, eso nos da un poco de esperanza, digamos. ¿Tendría, digamos, un parecido el virus de la hepatitis C con el coronavirus? ¿Tendrían algo en común que haría que el sofosbuvir funcione como inhibidor de la polimerasa? Sí, sí, sí. Lo que te comento, estructuralmente, las dos polimerasas, estas copiadoras del virus, son muy parecidas. Son muy parecidas. Entonces, eso nos da una idea de que si funciona en uno, podría funcionar en otro. Obviamente hay que hacer ensayos, primero pilotos y también demostrar su utilidad. Sí. Pero bueno, no tenemos tampoco muchas herramientas actualmente para contrarrestar la acción del virus. Voy a tener que hacer una pausa, doctor, pero me gustaría hacerle una pregunta más y tendría que ver con el desarrollo de la vacuna. Quisiera preguntarle si ante este coronavirus estamos, digamos, enfrentando una situación semejante a la del VIH, que, bueno, pues no se ha desarrollado una vacuna, pero los antivirales han evolucionado a tal grado que ahora es posible tener calidad de vida con el VIH. Vamos a enfrentar una situación semejante con el coronavirus. Si le parece, y me puede usted esperar dos minutos, me gustaría escuchar su respuesta al volver del corte. Claro que sí. Aquí me queda en la... Gracias, muy amable. Rodrigo Jacome Ramírez, profesor del Departamento de Biología Evolutiva e investigador del Laboratorio Origen de la Vida de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Gracias con el doctor Rodrigo Jacome Ramírez, que me haya esperado en la línea telefónica. Doctor, le preguntaba si frente al coronavirus podríamos estar viviendo una situación semejante a la del VIH en que no se ha podido desarrollar una vacuna después de tantos años y más bien se ha avanzado en el tratamiento vía antivirales contra este padecimiento. ¿Será algo igual? Mira, Pascal, algo que tienen en común tanto VIH, hepatitis C, el COVID-19, es que todos son virus de RNA. Estos virus tienen ciertas características que los hacen particulares y difíciles, en cierto sentido, porque mutan muy rápido. Es decir, su información genética cambia rápidamente y esto dificulta el poder hacer una vacuna que sea estable a lo largo del tiempo. Entonces, probablemente, si haya que tener un arsenal más amplio de fármacos que permitan atacar al virus por distintos lados, digamos, contrarrestando varias proteínas al mismo tiempo por si el virus desarrolla resistencia, aún no poder utilizar algún otro como medida de seguridad, digamos, como un candado de seguridad. Si uno falla, podemos usar el otro. Claro. Algo que tiene diferente este virus es que podemos considerarlo como un monstruo de virus en ciertos sentidos. Tiene una enzima, una proteína que corrige los errores que comete la polimerasa y esto hace que sea un poco más estable y quizás favorezca que se pueda desarrollar una vacuna. Lo malo es que la vacuna va a tomar tiempo de forma natural. No podemos acelerar el desarrollo de una vacuna que sea segura, que sea eficaz y que además puede estar disponible para todos. Entonces, parte de lo que hemos estado trabajando en el laboratorio es buscar, además de la polimerasa, qué otros fármacos podrían funcionar contra el coronavirus nuevo y encontramos, y estamos cercanos a enviar la publicación, que hay otro fármaco de contraepatitis C que son inhibidores de proteasa con el mismo fundamento, utilizar estos inhibidores porque la proteasa del hepatitis C también se parece a la del coronavirus. Entonces, estamos proponiendo esto a manera de agilizar, encontrar una respuesta que pudiera ser efectiva contra este virus. Pues, muy interesante, de verdad, doctor. Si usted nos permite, pues estaremos en comunicación y de verdad, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. A ustedes, muchísimas gracias. Espero haber sido claro. Sí, desde luego que sí. Quedo a sus órdenes. Así me lo pareció. Muchísimas gracias, doctor. Rodrigo Jacome Ramírez es profesor del Departamento de Biología Evolutiva e investigador del Laboratorio Origen de la Vida de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Gracias. 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 Gracias.